Hola. Algunos de sus proyectos alcanzarán el éxito. Este es el día para que tus superiores te elogien y tus subordinados te admiren. Si alguien te pide ayuda, no dudes en ayudarla. Cada emoción hoy se vuelve más intensa gracias a la alineación de los astros. Sentirás tanto amor como odio más profundamente que nunca. Anhelas dormir más de lo habitual y necesitas un poco de café o té para mantenerte despierto. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna está en Capricornio moviéndose hacia Acuario en la fase cuarto menguante. La vibración numerológica de hoy es el 6 y los planetas Júpiter, así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Neptuno está en tu signo. Es probable que los tránsitos planetarios de hoy te estén perturbando. No te inquietes si te sientes ligeramente confundido porque una vez que lo veas todo con mayor claridad y con una mente tranquila te darás cuenta de lo que realmente te conviene. Durante este fin de semana te encuentras en una etapa creativa, llena de posibilidades para hacer dinero pues las cuestiones que impedían tu desarrollo quedarán atrás. La clave está en lo que digas porque tus palabras pueden convertirse en tu mejor aliado o tu peor enemigo. Sé prudente, ejerce tu empatía. En cuestiones del corazón no habrá nada imposible para ti y si estabas dudando del amor de alguien disipas esos temores y dudas que tanto te preocupaban. Pronto cosecharás todo lo bueno que has sembrado, nuevamente tendrás en tus manos el control de tu vida sentimental. Hay un entorno planetario de mejoría a tu alrededor y te sientes más aliviado de tus trastornos y con mayor fuerza de voluntad para revisar los planes que te propusiste al comenzar el 2024. Muy buena la energía de hoy en el caso de los que están esperando una solución o respuesta a una gestión de trabajo. En estos próximos días habrá novedades interesantes particularmente para los desempleados. Si tu área de acciones dentro del servicio público o de atención al cliente, será un buen fin de semana. Empezarás el próximo mes de mayo con una reserva y eso es bueno porque indica que estarás entrando en un ciclo de prosperidad. No derroches ni malgastes lo que ahora recibas y proponte tener un control efectivo de tus gastos de modo tal que no incurras en los mismos errores del pasado. Tarot y horóscopo de hoy, viernes 26 de abril de 2024. Aries. Tus esfuerzos por hacer cualquier cosa tendrán éxito hoy porque hablarás con confianza y con un estilo convincente. Es el día perfecto para terminar asuntos pendientes o para contactar con colegas y expertos del pasado. Aries. Vas a sentir una necesidad real de encontrar un mayor equilibrio en tus relaciones afectivas. Las conversaciones podrían reavivar viejos resentimientos. No critiques demasiado si quieres volver a empezar de una forma más positiva. Los encuentros sociales y las reuniones con gente por la que siente aprecio le permitirán sentir que ha aprovechado plenamente este día. Disfrute de cada momento. Será irrepetible. La mejor forma de comenzar la semana será mostrándose muy atento en el trabajo. Trate de ser puntual y no le responda mal a su jefe. Podría recibir algún tipo de castigo o apercibimiento. Calma. Si su familia le plantea que no pasa nunca un día con ellos, no es porque le quieran cortar las alas, sino porque necesitan de su presencia. Equilibre sus ocupaciones y el tiempo que pasa con sus seres queridos. Hoy es propicio para reforzar lazos de amistad y disfrutar de momentos gratos con tus seres queridos. Es posible que recibas una invitación de alguien cercano para un encuentro informal entre amigos. Trata de asistir, ya que podrías conocer personas interesantes. Si escuchas comentarios negativos sobre un amigo, es probable que debas defenderlo sin generar conflictos. En una entrevista de trabajo, no es necesario mostrar todo tu conocimiento de inmediato. Basta con demostrar lo suficiente para conseguir el empleo deseado y luego destacar más adelante. No te desanimes en tus intentos por establecer una relación con alguien que te atrae. Si surgen dificultades, procura resolverlas rápidamente. Hoy, tus números de la suerte serán 19, 22, 28, 29, 30, 49. El azul fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Hoy tendrás mucho que hacer para solucionar una situación incómoda, pero tu determinación te permitirá tener éxito. Olvídate de cualquier persona que te haya molestado y volverás a tu estado normal. Amas demasiado a tus seres queridos como para seguir encendiéndote. Esta noche, incluso si llegas tarde a casa, tómate un tiempo para relajarte con tus seres queridos y disfrutar de la dicha de estar juntos. Tauro. Trabajarás tu encanto y todo te será perdonado. Reunirse con algunos miembros de la familia a los que no ve seguido será lo más indicado para el día de hoy. Disfrute de recordar anécdotas del pasado, revivir fotos y pasar tiempo con ellos. Se sentirá de maravillas y querrá repetir la experiencia más seguido. Por la posición de la luna, la mejor forma de atravesar la jornada laboral será evitando las confrontaciones con compañeros de tareas o socios. Ni se le ocurra levantar el tono de voz o pensar en acudir a los jefes. Tendrá todas las chances de salir mal herido de estas situaciones. No desoiga este consejo. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 9, 18, 21, 31, 46. El verde fuerte será tu color de la suerte. En el ámbito laboral, enfrentarás un desafío importante hoy, pero no permitas que esto afecte otras áreas de tu vida. Un momento significativo del día lo compartirás con alguien cercano que te ha brindado apoyo durante mucho tiempo. Es probable que juntos superen un problema que te ha causado dolor en el pasado. No dejes que las opiniones de los demás te hagan sentir mal por errores pasados que ya has superado. Todos merecemos una segunda oportunidad y tenemos derecho a redimirnos. Recuerda esto cuando alguien intente hacerte sentir mal por algo que ya está en el pasado. Géminis Tu libertad es tan importante para ti que a menudo dejas las cosas para mañana y con mucha habilidad. Nada se te escapará hoy. Estarás preparado para actuar y tal vez incluso establecerte y encontrar un hogar mientras lo haces. Vas a estar concentrado y listo para profundizar lo que no es muy propio de ti, sinceramente. Aproveche esta ocasión para reunir nociones e ideas que normalmente pasas por alto. En el plano social, verá cómo hoy un amigo o conocido nativo de Sagitario tendrá una enorme facilidad para conocer nuevas personas que usted recibirá con los brazos abiertos. Así, juntos, se verán integrados en distintos grupos donde podrán desarrollar proyectos, llevarlos a la práctica y concretarlos para satisfacción de sus intereses sociales. Con el respaldo de la luna y la posición benéfica de Mercurio en un signo que le es muy afín, la estabilidad afectiva volverá a reinar en su vida. Las dificultades mermarán y las ilusiones se temirán otra vez de color rosa. Buenos augurios para los gemelos que estén en pareja. Hoy es un buen momento para celebrar los logros alcanzados recientemente. No descuides esta oportunidad, ya que tienes varios éxitos que merecen ser reconocidos adecuadamente. Considera invitar a algunos amigos a tu casa esta noche para disfrutar de su compañía y atenderlos como se merecen. En el ámbito amoroso, es importante empezar a prestar más atención a las necesidades de tu pareja, ya que podría estar buscando más implicación de tu parte y te lo hará saber hoy. Para aquellos que están solteros, será un día agradable en compañía de alguien con quien no buscan nada serio, pero podrán disfrutar de una buena amistad con alguien que, a pesar de estar interesado en ellos, no busca una relación formal en este momento. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 21, 22, 37, 46, 47. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Cáncer Tu perseverancia producirá resultados. Apenas tendrás tiempo para respirar hoy. Sin embargo, cáncer, lograrás establecer un buen equilibrio entre el trabajo y tu vida privada. Estás convencido de que tus seres queridos quieren lo mejor para ti y por eso harás todo lo posible para mantener armoniosas tus relaciones con ellos. Haces bien en mantener este espíritu de familia, pero también puedes, de vez en cuando, pasarle el testigo a otra persona. Relájate Hoy, tus números de la suerte 1, 12, 16, 27, 36, 45. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Con el respaldo astral es posible que tenga la oportunidad de formalizar un compromiso, casamiento o viaje de luna de miel, o empezar a planificarlo. Una perspectiva francamente óptima. No la desaproveche. Llegó el momento de ser feliz. En el plano laboral, verá hoy cómo el camino se despeja para que usted lo recorra con facilidad. Su energía será formidable si se concentra en una meta por vez. Usted es muy eficaz, tenaz y perseverante cuando quiere. Adelante Termine la jornada con un plan a puro ocio. Lo mejor sería una buena cena y alguna película en su hogar. Descanse, le ayudará a renovar sus energías. Si tienes que tomar una decisión importante relacionada con tu trabajo hoy, tómalo en serio y dedícale la atención necesaria. Es posible que debas dejar de lado ciertas cosas para resolver rápidamente una preocupación que te afectará durante el día. No es recomendable realizar inversiones significativas o tomar riesgos en los negocios en este momento. No hay necesidad de apresurarse. Permítete darte un capricho hoy, ya que necesitas energía para enfrentar los desafíos futuros, y siempre es útil premiarse a uno mismo de vez en cuando. En tu hogar, se avecina un momento intenso en el que necesitarás prepararte para dar algunas explicaciones por algo que posiblemente hayas hecho mal y te pedirán aclaraciones. Leo Es mejor que hoy no respondas a bote pronto y con poca mano izquierda. Algunos te lo harán pagar caro y durante mucho tiempo. Sabes lo que estás haciendo, pero si optas por tácticas de mano dura, podrías arrepentirte rápidamente. En el fondo, no eres tan malo y sabes para qué sirven tus habilidades. Leo Haz todo lo posible para intentar aclarar tus relaciones para evitar malentendidos en las próximas semanas. Hoy, tus números de la suerte serán 13, 21, 28, 31, 35, 37. El naranja fuerte será tu color de la suerte. En el terreno del amor va por buen camino gracias a la auspiciosa ayuda de Venus y de Marte. Recuerde que la vida es un milagro y en usted un amor que dure mucho, también. Valore y cuídelo. Los carneros son buenos compañeros de los leones para realizar paseos y divertirse. Cuente con su amigo de Aries para ese viaje de placer que está planeando y decidase hacerlo lo antes posible. A su regreso, sentirá que dispone de más energía que de costumbre y muchos deseos de hacer cosas por largo tiempo postergadas. Sin dudas le vendrá genial esta aventura. Alguien está observando de cerca el trabajo que estás realizando y hoy te hará un comentario al respecto. Aprecia este nivel de atención, ya que podría traer beneficios significativos para ti en el futuro. Si tienes planes de viajar con amigos, no esperes mucho para hacerlo. Recuerda que es mejor optar por la aventura antes que enfrentar dificultades económicas. Hoy es un excelente momento para comenzar a planificar esta travesía. Evita pensar constantemente en la posibilidad de que los planes con alguien en particular puedan fracasar. Estás entrando en una etapa positiva con esa persona especial, así que no pierdas tiempo y comienza a dedicarle la atención que se merece. Virgo Las tensiones a tu alrededor están desapareciendo y el ambiente se vuelve más armonioso. Hagas lo que hagas, no te quedes solo. Virgo Estarás sensible y receptivo, y te encantaría esconderte en algún lugar donde puedas dejar fluir tus emociones. Una atmósfera despreocupada te mirá tu vida amorosa con un aura de optimismo. Es un momento ideal para disfrutar la vida al máximo. No te quedes con la duda. Este es un tiempo de paz para disfrutar y saborear. En su amigo nativo de Géminis, usted encontrará al asociado que necesita para ocuparse de su parte física. Gimnasia, aerobismo o expresión corporal son algunas de las actividades que lo beneficiarán y lo alejarán de sus problemas de salud, haciéndole abandonar esas posturas hipocondríacas tan habituales en usted. No deje escapar el tiempo e inicie ya mismo con alguna actividad. En el plano afectivo, sería bueno que no perdiera la cabeza en el amor. En este día lo mejor será que no arriesgue lazos que le acompañan desde hace tiempo cuya ausencia llorará luego con lágrimas de sangre. No te obsesiones con tener la razón en una discusión que surgirá en el trabajo. Es importante que esta vez logres convencer a los demás de que tu idea es acertada, ya que podría ser un gran éxito para la empresa. Aunque no estés en el mejor momento para ahorrar dinero, es necesario que hagas cambios en tu alimentación. Es probable que debas dejar de comprar algunos productos no esenciales por un tiempo y buscar opciones más económicas. Presta atención, porque alguien que está interesado en ti tiene algo importante que decirte hoy. No dejes pasar la oportunidad de comunicarte con esa persona. Hoy, tus números de la suerte serán 15, 21, 29, 34, 40, 45. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Libra Tu tenacidad es un método incansable para alcanzar tus objetivos y, aunque dejas que tu pareja viva su vida y se exprese, siempre tienes algo en el fondo de tu mente. Hoy más que nunca avanzaréis hacia la victoria. Intenta ser más creativo en tu vida amorosa. De esta forma, podrás mejorar la intensidad de tu relación y cambiar tus viejos hábitos. Libra Si estás soltero, se vislumbra un encuentro muy positivo. Si actualmente estás sin amor, prepárese, éste podrá irrumpir hoy en su vida como una verdadera tormenta de verano. Sacudirá su vida como nunca. El cambio le vendrá de maravillas. Si es usted, en cambio, un nativo con una relación estable, verá hoy que las pasiones serán sólo fuegos artificiales y las obligaciones profesionales disminuirán seriamente su disponibilidad en materia amorosa. No se preocupe. Pronto podrá estar más despejado de obligaciones y las cosas volverán a la normalidad. La luna agudizará al máximo su creatividad libriana. Su cabeza estará llena de ideas. Y con la ayuda de Mercurio pasará del dicho al hecho. Es un momento propicio para retomar los estudios o iniciar un curso de perfeccionamiento. Si tienes esa idea en mente, esfuérzate desde hoy para lograrlo. Si una persona que acabas de conocer no deja de ocupar tus pensamientos, sigue tu intuición y tus sentimientos. Si deseas tener una conexión más profunda con esa persona, busca hacerlo realidad. Debes reconsiderar las palabras que dirás a la persona que intentas conquistar. La estrategia actual no está dando resultados, así que si después de varios intentos no tienes éxito, es mejor cambiar de enfoque. Valoras las cosas importantes en tu vida, lo cual es positivo. No permitas que las dificultades te hagan abandonar esta idea. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 11, 20, 26, 36, 43. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Hoy abordarás de frente las tareas que te esperan. Sin embargo, no te dejes influir indebidamente por cosas que escuches y toma tus propias decisiones. Con tus seres queridos vas a ser más posesivo. Les fuerzas sin darte cuenta, debido a una creciente necesidad de seguridad emocional. Ten cuidado con las desventajas que podrían producirse por esto. Escorpio, la luna podría obstaculizar este proceso y frustrar cualquier posible resolución. Hoy, tus números de la suerte 2, 3, 22, 25, 44, 47. El gris fuerte será tu color de la suerte. Aunque tenga temor al abandono, no se someta a los caprichos de su pareja. De esa forma, sólo conseguirá agudizar el desinterés y adelantará la separación. Lo mejor sería que empiece por valorar su propio tiempo y sus metas personales. No se olvide que uno es artífice de su propio destino. Si hoy hace todo lo que quiere, mañana no quiera echarle la culpa a los demás. Asume las consecuencias de sus palabras y sus actos. La mayor parte de sus planetas personales se encuentran a favor de su progreso económico. ¿Qué espera para concretar ese brillante negocio? Las condiciones están dadas para que haga una buena diferencia. Adelante. Siempre es beneficioso idear nuevos proyectos que puedan cambiar tu forma de trabajar y proporcionarte ingresos adicionales, algo que probablemente necesitas. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación y llevar a cabo lo que tienes en mente. Considera la posibilidad de adquirir una casa o un departamento. Si estás dando pasos hacia esa meta hoy, no dudes en invertir en ello como una garantía para tu futuro. A veces es saludable desafiar las reglas y actuar de manera un poco más rebelde en las tareas que debes realizar. Comienza a hacerlo desde hoy. Sagitario. Hoy podría surgir una conversación intensa con tu pareja o un amigo cercano, principalmente porque cada parte quiere salirse con la suya. Por eso será difícil llegar a un compromiso o algún tipo de consenso, sobre todo porque las vibraciones serán un poco obsesivas. Tendrás que mirar dentro de ti mismo y ser flexible para afrontar tus esperanzas y hacerlas realidad. Sagitario. Si estás soltero, tus poderes de seducción estarán en su apogeo y te tomarás tiempo para disfrutarlo. En este día lo mejor será que no acepte impulsivamente concurrir a una fiesta en la que no conoce a nadie. Tal vez no tenga ganas de asistir. Si es franco lo comprenderán. No invente excusas. El íntetu de algún amigo nativo de Leo lo llevará a usted a interesarse nuevamente en los estudios que dejó en suspenso durante tanto tiempo. Busque la manera de encontrar más momentos para estar en su compañía y seguramente aprenderá a sacar mejor provecho de todas las oportunidades que se le presenten. ¡Anímese! Una relación amorosa le traerá nuevos aires a su agitado corazón. Sepa darle su lugar. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 9, 26, 36, 46, 47. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Es un momento excelente para los negocios y las finanzas. No dejes pasar la oportunidad que se presentará hoy en un asunto que requieres con urgencia. Podría tratarse de una oportunidad de negocios que te reportará beneficios en el futuro. No temas asumir el rol de tomar decisiones en tu relación de pareja, especialmente si ha sido tu responsabilidad desde el principio. Recuerda que en toda relación, las personas desempeñan roles y el tuyo no es una excepción. Evita tomar decisiones financieras precipitadas sin meditarlas antes. No es necesario que estés siempre presente en todo lo que concierne a tus seres queridos. Recuerda que también tienes una vida privada que debes vivir según tus propios términos. Ayuda en la medida de lo posible, pero no te sobrecargues. Capricornio Este será un día lleno de energía. Hay miles de cosas que hacer. Mantente centrado en lo esencial para asegurarte de no dispersarte demasiado. Hoy estás más dispuesto a pensar en el lado práctico de tu relación o vida amorosa. Capricornio, ahora es el momento de cuidar tu nido de amor, de cambiar la decoración, hacer mejoras y realizar obras. Construir es la palabra clave. Aquí es donde reside la felicidad. Hoy cuenta con un día ideal para organizar una reunión con amigos o conocidos, preferentemente si es para salir a comer afuera o a ver espectáculos. Lo esperan gratos momentos y nuevas anécdotas. Si quiere evitar problemas con compañeros de trabajo, no haga caso de los rumores que lo involucran a alguien que no pude defenderse. Lo mejor será optar por el silencio o por alejarse de esa situación. Desentiéndase Ya se sabe que Capricornio tiene los pies bien apoyados en la Tierra. A veces, una cierta dosis de fantasía puede ayudarlo a vivir más feliz. Deje volar un poco su imaginación y verá cómo el mundo se ve distinto. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 20, 35, 37, 46, 47. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Has tomado un riesgo al creer en las palabras de alguien en quien no debías confiar, y hoy te darás cuenta de ello. No pongas tu vida al servicio de alguien que no lo merece. Recuerda que tienes mucho más por lo que luchar en este mundo. No esperes nada a cambio por los servicios que has brindado a esta persona, ya que es poco probable que te lo agradezca. Es mejor que te alejes cuanto antes. Recuerda que debes empezar a tomar decisiones más firmes con respecto a alguien que necesita tu ayuda. No puedes estar presente en todos los aspectos de la vida de quienes te rodean. No eres omnipresente, y nadie puede serlo. No es recomendable volver atrás en el amor y retomar una relación que ya ha terminado para ti. Acuario Hoy puedes disfrutar de la vida. Es el momento con el que has estado soñando, por lo que seguro que harás felices a todos los que te rodean. Acuario, estás en el estado de ánimo adecuado para disfrutar de nuevos placeres. Puede parecer que falta tiempo o que es difícil conseguirlo en este momento, pero hacerlo cambiará tu perspectiva a largo plazo de las cosas, para mejor. Amor es lo único que necesitarás. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 15, 24, 27, 37, 45. El azul fuerte será tu color de la suerte. Los planetas favorecerán en este día los sentimientos apasionados, intensos, vibrantes y llenos de romanticismo y ternura. Su vida íntima será inmejorable. De cualquier manera, trate de no excederse. Bajo el amparo de la luna comenzará esta jornada con una gran energía y una voluntad dedicada a realizaciones concretas y prácticas. Trate de enfocarse en las tareas laborales que le han traído dolores de cabeza en los últimos días. Ganará méritos por su desempeño. Adelante. Programe alguna salida que pueda realizar con su entorno familiar. Algunos de los miembros están un poco desconformes con el tiempo que usted les dedica. Tome la iniciativa. Dejar atrás el pasado siempre es positivo, especialmente en esta jornada, ya que te permite tomar decisiones más acertadas en el presente y avanzar hacia tus metas con mayor determinación. Es probable que una persona influyente en tu área de trabajo te haya estado observando durante un tiempo y pueda hacértelo saber hoy. Esta persona podría ofrecerte una oportunidad para demostrar tu valía, así que da lo mejor de ti para causar una excelente impresión. Hoy necesitas tomar decisiones importantes en tu vida profesional, ya que se están presentando oportunidades que no habías considerado antes. Presta atención a este aspecto, ya que podría ser tu oportunidad de avanzar hacia tus objetivos. Pisis. Un gran plan está a punto de concretarse, pero tendrás que tener paciencia para ganar a lo grande. Pisis. Vas a tener un estado de ánimo positivamente combativo y no confundirás obstáculos aparentes con desafíos reales. Ahora aquí estás, tentado por nuevos desafíos. Es muy divertido para ti comenzar una nueva aventura y, si te tomas el tiempo para definir tus expectativas, tendrás muchas posibilidades de disfrutar de excelentes resultados. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 25, 28, 29, 31, 49. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Si está en pareja con algún cangrejo, sentirá en esta jornada que es completamente comprendido por su pareja. Creerá que siempre se conocieron, que nada puede quedar oculto entre ustedes y que, a partir de ese profundo conocimiento mutuo, sentirá que la felicidad se encuentra más cerca de usted que nunca. Probablemente sea cierto. Déjese llevar por su infalible intuición. En el plano profesional, sería bueno que dejara de preocuparse por todo. Goce de los placeres legítimos que están a su disposición, no quiera siempre lo que no tiene. Atención, peces. Fertilidad en aumento en especial para aquellos nativos que estén en parejas establecidas desde hace tiempo. Si llevas años en una relación comprometida, es posible que hoy surjan dudas sobre la fidelidad de tu pareja. No dejes que ideas infundadas perturben tu mente. No debes reaccionar ante cosas que no puedas confirmar. Si tienes dudas sobre alguien que acabas de conocer, es importante que hagas las preguntas adecuadas y esperes sus respuestas. Si al final decides que no confías en su palabra, entonces quizás sea mejor terminar la relación. Es momento de volver a reunirte con tus amigos. Organiza una cena o una reunión agradable en tu casa hoy y no dejes pasar más tiempo sin compartir con ellos. En cuanto al trabajo, todo marcha bien, pero esfuérzate aún más para seguir progresando.